El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Quilpue, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak lanzamientos, lanzamientos y más lanzamientos, estamos en una temporada muy buena para lo que va a ser el próximo jailbreak en iOS 15 eso fue lo mismo que estuvo reflejando Vast en su cuenta de Twitter donde nos dijo que solamente quedan 3 semanas para que llegue la diversión hasta esta última versión de iOS y esto vendría de manos de Brighty App que anunció que durante el mes de febrero va a estar liberando una vulnerabilidad importante que nos ayudaría a estar consiguiendo finalmente el jailbreak en iOS 15 y con esto vamos a poder estar actualizando el legendario y épico jailbreak de Uncover ahora si bien esta liberación debiese ocurrir en las próximas semanas ya hay una muy importante que estuvo liberando este personaje si no lo conoces es alguien muy importante dentro de nuestra comunidad y su nombre es Ian Beer él es parte de un equipo de investigadores de seguridad informática o de hackers, también le llaman otras personas que trabajan para Google en este equipo que se llama El Proyecto Cero y es este gran desarrollador Ian Beer que durante años nos ha proporcionado de muchísimas vulnerabilidades que nos han permitido estar realizando el jailbreak y en esta oportunidad ha ocurrido una nueva liberación tal como lo estuvieron anunciando en la cuenta oficial del equipo del Proyecto Cero y lo que nos compartieron es la fecha en la cual fue reportada a Apple nos muestra que fue en la primera semana del mes de octubre del año pasado Apple solucionó todo esto en diciembre 13 del año pasado y que otra cosa importante ocurrió en esa fecha bueno, Apple estuvo liberando iOS 15.2 eso significa que todo lo que vas a ver a continuación si fue parcheado en iOS 15.2 significa que son vulnerables todas las versiones inferiores eso quiere decir 15.1.1, 15.1, 1502, 1501 y también 15.0 y tal como lo podemos ver en el contenido de seguridad se puede estar creando una aplicación maliciosa que puede estar ejecutando un código arbitrario con privilegios en el kernel y si nos fijamos donde muestra los dispositivos que son compatibles al menos todos los iPhone, todos los iPad y todos los iPod serían compatibles con ella significa entonces que esta vulnerabilidad ya está lista para ser utilizada por el equipo de Uncover la respuesta es no siempre que una vulnerabilidad es liberada se sabe que hay que estarla puliendo, limpiándola de tal forma que esté lo más optimizada para ser utilizada en una herramienta del jailbreak y ante aquello surge la interrogante de cuando entonces va a ser actualizada la herramienta del jailbreak para estarla teniendo con nosotros lo primero que vamos a estar analizando son las últimas liberaciones del jailbreak de Uncover que hemos tenido por ejemplo en iOS 14.8 este jailbreak partió todo con Sahara Mark y fíjate en la fecha en la cual estuvo él publicando todo lo que es este PUC de esta vulnerabilidad fue el 11 de octubre cuando fue pulida esta vulnerabilidad para tener la lista para ser implementada en un jailbreak fue el 1 de noviembre y cuando finalmente el jailbreak de Uncover se estuvo actualizando tal como lo podemos estar viendo acá el 29 de diciembre entonces desde que fue mostrado el PUC de Sahara Mark hasta que tuvimos la actualización de Uncover son 79 en total entonces con lo que hizo Ian Beard hay que estar esperando 79 días más bueno veamos otro caso por ejemplo el jailbreak que tuvimos de Uncover hasta iOS 14.5.1 este en particular fue anunciado por Linus Gens allí el 13 de septiembre cuando ya estaba pulido todo e incluso se atrevió él a estar dando una fecha el 21 de octubre y cuando finalmente tuvimos el jailbreak de Uncover con nosotros el 24 de octubre entonces desde que Linus Gens lo estuvo anunciando hasta que tuvimos la actualización de Uncover no fueron 79 días acá fue bajando fueron 41 en total otro caso que tenemos es del jailbreak de iOS 14.3 este en particular nació con una vulnerabilidad llamada el cicuta virosa que estuvo liberando el equipo del Mother Pwner allí el 10 de febrero cuando ya fue pulida esta vulnerabilidad bueno lo tenemos acá con el chinito de Pattern el 25 de febrero y cuando se estuvo actualizando Uncover con todo esto el 27 de febrero entonces desde que lo anunció el Mother Pwner hasta que tuvimos el jailbreak de Uncover pasaron solamente 17 días ahora con esta información podemos sacar algunas conclusiones por ejemplo que no existe un número fijo de días en los cuales desde que sale la vulnerabilidad hasta que esta es pulida y finalmente tenemos el jailbreak no hay una constante pero lo que si vamos viendo es que va incrementando el tiempo de espera para 14.3 fue un poco más de dos semanas para tener el jailbreak para 14.51 fue un aproximado de un mes y medio y bueno aumentó a dos meses y medio aproximadamente para 14.8 es decir que va creciendo será que para iOS 15 vamos a tener que estar esperando mucho más tiempo eso está por verse al menos ya hemos conocido las habilidades de Pwn2Own y de su equipo de Uncover de que si es necesario tener que estar escribiendo su propio exploit es decir estar puliendo la vulnerabilidad lo van a estar haciendo sin ningún problema y el tiempo de espera no está relacionado al 100% por ejemplo con lo complicado que puede ser la vulnerabilidad el mismo Pwn2Own o los demás integrantes del equipo de Uncover tienen sus propias responsabilidades personales laborales familiares que también inciden en el tiempo de espera para tener finalmente un jailbreak y el desafío que están sorteando sin duda ellos durante estos días es toda esta protección que ha establecido Apple en iOS 15 que ni siquiera nos deja tener al día de hoy el imparchable y de por vida ya no sé si decir aquello respecto al jailbreak de CheckRain y en base a todo lo que has visto quedé inquieto y estuve publicando esta encuesta en mi cuenta de Twitter para saber en la versión de iOS en la que te encuentras ahora mismo también la estuve publicando acá en YouTube y los resultados fueron bastante similares quizás ahora es el momento en el cual te preguntas si la vulnerabilidad que estuvo liberando Ian Beard fue parcheada en iOS 15.2 entonces en cual versión de iOS tengo que estar esperando que esta vulnerabilidad sea pulida para luego estar teniendo el jailbreak y la respuesta es que obviamente la versión más alta que soporta todo lo que vimos de Ian Beard que vendría a ser o iOS 15.1.1 o 15.1 entonces como la voy a instalar si está con color rojo como la voy a instalar si Apple ya dejó de firmarla un método muy efectivo que puedes estar utilizando con y sin jailbreak es el del perfil prohibido este que retrasa las actualizaciones de iOS al día de hoy en el cual se está grabando este video para que expire 15.1 la posibilidad de estar instalando esta versión todavía faltan 50 días es decir un poquito menos de dos meses así que no habría prisa al menos de estar subiendo hasta 15.1 y si es que guardaste tus archivos SHSH de 15.1 o de 15.1.1 luego vas a poder estar subiendo con la herramienta de Future Restore y vas a estar consiguiendo tener esta última versión que soporta la vulnerabilidad que estuvo liberando Ian Beard y lo bueno de Future Restore con los SHSH en iOS 15 es que el Face ID y el Touch ID queda funcionando todo a la perfección en cualquier dispositivo así que por ahora asegúrate de estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS con el perfil que te muestro en este video y más sobre este jailbreak fue parte de la conversación que tuvimos justo con Miguel y con Ronzi en el podcast que se publicó el fin de semana pasado y ya cuando la vulnerabilidad esté pulida y la herramienta ya esté con nosotros tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Quilpo de Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau